Y cambiamos de tema, más de 5.000 feligreses participaron en la ceremonia de la bajada de la Virgen del Valle en Nueva Esparta. Con este acto religioso se da inicio a la celebración de los 100 años de la canonización de la patrona de Oriente. Monseñor Jorge Aníbal Quintero, obispo de la diócesis de Margarita, oficializó la misa. Manifestó que esta invitación se transforma siempre en una petición voluntaria a María para que muestre el camino de Dios. Si usted viva y sana, aquí estaré, aquí y ahora el 8. Feligreses aseguran que es tradición acompañar la bajada de la Virgen de la Capilla del Camarín. Ellos agradecieron por los milagros recibidos y pidieron por la paz y la unión del país.